hola chicos como están el día de hoy en challenge live vamos a ver un nuevo episodio de divinity original sin así que nada chicos vamos a cargar la partida la última es que vamos a ver una batalla media complicada así que vamos a intentar pasarla y ganar la experiencia y en base a eso veremos que se hace así que nada voy a adelantar un poquito el vídeo en la carga así que nos vemos cuando cargue chicos así que bueno chicos ya se cargó antes de iniciar esta batalla hay algo que quiero hacer porque no lo he hecho y la verdad que y la verdad que bueno no hacerlo es algo ilógico no creo que tenemos recetas desbloqueadas que se han ido recogiendo durante el tiempo entonces ya no tengo ninguna receta al parecer no tengo ninguna entonces tengo receta guía del aventurero guía del aventurero el que funde volumen con las manos tengo algunas recetas ahí ya bueno entonces entonces a lo mejor acá tengo unos hechizos que no se a lo mejor se puede utilizar al parecer no al parecer no esto acá me encanta atismo o a un aliado con un escudo de fuego eso podría ser a lo mejor utino así que nada bueno ahora sí chicos sí 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 ya entonces vamos a yo creo que miren voy a ir por abajo la verdad porque más me conviene por abajo que por arriba por un tema de que ya vieron que por arriba el último episodio no salió pero un montón de cosas que por aquí no se pudo y teníamos a los alqueros super 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 ok entonces ya salieron que era esperarse yo voy a sumoniar la araña y voy a tirarme inmediatamente para acá porque es lo que primero tengo que hacer igual que mi personaje de acá necesito tirarme para allá Entonces le voy a dar 3 puntos No bro Que estoy haciendo chicos Congelo a mi Que estupidez Por no leer Me pasa eso Entonces congele a mi Knight Y Me da risa porque la cague No se puede mover y eso es Totalmente estupido Porque si se dan cuenta la cantidad De monstruos que son Eso nos va a jugar en contra Entonces bueno Y ahí viene otro Entonces Me están pegando Y necesito tirarme para atrás Ehhh Me voy a encantarla con un escudo Pero ese escudo va a ser que le peguen menos Aunque sea Algo va a servir No se cuanto sirva Pero algo va a servir Entonces Está recibiendo mucho menos daño Del que debería recibir Obviamente Ehhh Y fallé Esto es increíble Es increíble Es increíble Voy a tirarme contra este tipo de una vez Porque Se está acercando Y eso no nos complica Me va a tirar para atrás Ehhh Y quien está más herido Bueno Está más herido Y voy a atacarlo Porque necesito Necesito hacer eso Y voy a tirarme contra él O incluso Contra el rango Porque Así me alejo un poco El rango También de los De los arqueros Entonces voy A poner un rato Pausa Y quiero ver El sonido Entonces El sonido Yo creo que está Voy a ajustarlo Un poco La verdad Voy a aplicar los cambios Si Pero Están atacando Ok Malmente Ojo Mal Malmente Necesito echarme para atrás Porque no 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 saco nada No saco nada Que ando a ir Y Necesito echarme para atrás Como les digo Uff Entonces Estoy muy lejos Voy a atacar a estos Y espero que se den vuelta Y que me ataquen a mí Se lo juro Oh Me pegó con 28 Ingrid Aunque sea Resiste un poco más Y el escudo de fuego Se está acabando Pero No sé Espero que me dé tiempo Tengo cinco pasiones Igual Que me dé tiempo No 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 te acerques a mi Por favor No 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 Necesito curar a mi personaje urgente, urgente, eso es algo necesario, ¿cuánta vida tengo? Tengo mucha vida todavía, entonces no le di parados de costumbre, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? Necesito que Ingrid mate a este tipo la verdad, miren se está arrancando y se están viniendo todos a atacar a mis magos, bueno gracias a dios tengo a la araña, que me va a servir de defensa, no le pega pero ¿por qué no le pega? ¡Noooo! Juegos, viernes, sábado y domingo, me la van a hacer tira, o sea, necesito hacer algo Necesito hacer algo, o sea, no hay, no hay, no hay trasfondo aparte de esto, o sea, el tipo aún no me puede pegar, pero ojo, eso no quiere decir, eso no quiere decir de que no me vaya a pegar, entonces, estoy tratando, tratando de arrancar, tratando, entonces, o sea, de salir del rango de él, por lo menos, y tengo que sacar a Shaggy también del rango, ¿no? No, él la va a matar, entonces, es un poco absurdo, pero bueno, o sea, ya la mató que tiene las pociones, me deja un poco más tranquilo, pero Shaggy, no sé qué hacer, la verdad, creo que me va a curar, y voy a correr, entonces, no sé qué hacer, la verdad, creo que no sé qué hacer, Ingrid, Ingrid, lo sé, qué hago contigo, Ingrid, eh, voy a curarme, entonces, bueno, gracias a Dios por decirlo así, me puedo curar, pero tengo que sacarla de ahí, porque eso, bien, porque me van a hacer más daño, o sea, imagínense todo quien me está bajando, me la va a dar trabaja en 1 minuto y eso que es la knight, yo necesito ganar esta pelea pero tengo que ser inteligente y inteligente es correr un poco entonces inteligente es correr definitivamente inteligente es correr un poco me curó, si me curó, entonces voy a tirarle lo mas fuerte que tengo le pegué 31 entonces Ingrid va a correr no entonces corre todos los personajes están bajos de vida es un suicidio entonces necesito, antes de que me maten a Ingrid necesito curarla con una poción sería lo más lógico, pero no sé qué es lo que alcance a hacer el cepajea la araña eso nos va a ayudar un rato aún no estoy en la mira, estoy en la mira solamente de uno entonces puedo correrme los voy a congelar a uno de ellos que va a hacer a él eso es lo que voy a hacer y Ingrid antes de cualquier cosa se va a tomar una poción otra poción porque si no va a morir entonces por eso es que le di las pociones y ya tenemos a la arañita entonces si claro pero no puedo seguir corriendo tengo que matar o sea matar a alguien entonces voy a intentar acercarme acá ok y ahora si vamos a darle duro a este vamos a darle duro entonces Ingrid sal de ahí por favor sal de ahí sal de ahí te necesito vivas necesito que vivas necesito que vivas yo no sé si puedo curarla no 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 puedo curar no puedo no puedo entonces ataca entonces voy a matar a este otro pero ojo entonces si corro lo hago posible que no revivieron a ese estúpido de mierda abuel no 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 si le pega lo va a matar Bueno, la voy a dar esto Lo tengo normalmente daño en realidad Entonces No puedo hacer nada más A ver, esperense, esperense A lo mejor ya puedo curarla Sí, puedo curarla Vamos Ingo Tú puedes Vamos Cúrate ¿Qué fue lo que hice? No sé Entonces me pegó y me la va a matar Me la va a matar Tengo un pergamino de resurrección Así que podría revivirla ¿Cuántos me quedan? Uno, dos, tres, cuatro Lo voy a dar la mierda Ya, es demasiado Es demasiado Es demasiado Aquí la única forma es seguir corriendo Y seguir sumoniendo No, 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 no Disculpen chicos si los hice perder mucho tiempo en eso Pero bueno, pensé que a lo mejor podía ganar Pero me decepcioné yo mismo Entonces no voy a hacer eso porque Ya lo he intentado creo que dos veces Bueno, no sé si son más o menos la verdad Pero En el caso que fueran más o menos Espero poder ganarles porque si no, no gana experiencia Entonces este es el que me cura y este es el que ataca Ok, lo mate de un golpe Eso fue bueno Y le quité 78 que también es muy bueno Ok, me pego 40 Me pego 41 eso, es mucho daño Y había un mago que ni siquiera lo había visto la verdad Ok, no puedo hacer nada más Lo que quiera Ah, pero que hice Lo que quiera intentar Saltó un turno, que estúpido No No me va a quedar otra que hacer eso la verdad Porque Me salté el turno de Ingrid Entonces Algo ilógico Lo que hice no estuvo bien la verdad Pero bueno Pero bueno, ya lo hice así que No hay nada que pueda hacer contra lo que ya hice Entonces Ok, me toca a mí Ah, Ingrid murió Estaba muy malo Estaba muy malo Pero voy a intentar ganar O sea, no sé Últimamente la estoy fregando bastante en el combate O cagando Como quieran llamarlo Vale, la araña va a morir Si sigue recibiendo tanta daño Y la verdad otra vez es que ni siquiera le pego O sea, ni siquiera le pego Es realmente, realmente frustrante Los estanques le dan duro A mi araña Ya la vienen por mí No, 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 no Arañita por favor Aparece Entonces la araña si es muy útil Para mí es muy útil Entonces voy a deshacerme de ese mago de una vez Que es lo que más me molesta creo No, me van a matar Uff, gracias a Dios no me pego a mí Entonces Murió, al parecer murió el tipo No tengo pociones Así que me voy a alejar No me voy a poner en una zona donde me puedan pegar La verdad Y lo voy a dar fuerza a este tipo Que es el que más Que paga No, si a mí me pagan por ser así Es segunda vez que hago eso Que salte un turno No Bueno, pensé que podía traspasar a lo mejor No puedo Ojo, mi personaje no puede morir Ese personaje no puede morir Porque Solo tengo un pergamino Y lo voy a congelar Así no puede hacer ningún movimiento Y ahora obviamente tengo que revivirla Porque se murió Y no sé si tengo Ah, sí, sí lo tengo Entonces tengo ese pergamino Que es mi último pergamino De resurrección Y no sé si él puede hacer esto A lo mejor Se lo envío a Shaggy Y a lo mejor Shaggy es el que puede Como él es necromancer Claro, él puede No, vamos a movernos para acá Entonces ya no me quedan más Y la verdad que fue frustrante Porque Hemos muerto No quiero No quiero No quiero decirle nada Porque no quiero que salga el grupo Bueno, aunque sea Logramos matarlo Que Me parece algo positivo La verdad Hay que ver el lado positivo De todas las cosas Eh Así que Supongo que El lado positivo Supongo que El lado positivo Es que Bueno Logramos matarlo Tomate Tomate Un tomate Entonces Voy a abrir Y tengo que curar a mi otro personaje Igual Igual A Shaggy Si yo hubiera sabido Que Podía elegir Ese personaje O sea Que era tan bueno Se los juro Es que hubiera sido Ese personaje principal Pero bueno Ya no lo elegí Así que No puedo arrepentirme De nada Así que Simplemente Voy a grabar Y voy a seguir Porque Lo que no te mata Te hace más fuerte Y tengo A este personaje Que es Llana Que ha subido A nivel Entonces Le voy a poner Destreza Porque puedo usar Un arco igual Armas Arco Ballesta Dos manos Defensa Especialidad en armaduras Especialidad en escudos Formar Física Que es eso ¿A qué se refiere? Forma física Afecta A las tiradas De salvación Contra estado físico Afecta Habilidades Ni uno Cuántos hechizos De brujería Puede aprender Y cuántos puntos De acción Cuesta Al lanzar El hechizo Alto nivel De brujería Él es Hidrofísico O hidrofiesta Permite aprender Y usar Cinco hechizos Hidrofísico ¿Qué hace esto De sabiduría? Identifica enemigos Y termina De identificar Objetos Yo creo Que es sabiduría Sinceramente No tenemos A nadie Que pueda Identificar Objetos Y tenga Objetos Que podría Identificar Como por ejemplo Estos Y esto Que es Punta y flecha Esto se lo voy a enviar Allá También Y tengo Dos arcos Que se los voy a enviar Allá Pero ahora A ver Como les digo A ver Puedo usar Esto Yo podría usar Un 3 Y requiere inteligencia 7 O sea no sé la verdad Como les digo Voy a tenerlo ahí Por si acaso Debería poder identificar Objetos Pero no los puede Identificar Así que bueno Voy a guardar Medida de poder Identificar Objetos Supongo que Con el tiempo Va a poder Aún no sé Cómo funcione Eso Pero Ya en algún momento Va a poder Definitivamente Entonces Tengo a todo el grupo Bien curadito Entonces Alguien está hablando Ya están acá Un tipo de mayordad O mayordad Puede decir El jefe Que no Haga un negocio Con internet Entonces No entiendo Por qué Me dicen eso Pero bueno Que no harán Intercambios Con mayordomos Yo no soy Ningún mayordomo Pero Quien sabe Por qué Me dirán Eso La verdad Seguramente Tiene que ver Algo con Si tuviera que ver Algo con Alguna quest Me hubiera dicho Algo Me habrá Marcado En el En el Inventario Este De las quest Y voy a guardar Nuevamente Aunque parezca Un poco Excesivo Pero Prefiero Asegurar Esto La verdad No No quiero Que Luego Nos perjudique Ingrid Ingrid Y Ingrid 3 Espacios A mi no me sirve Nada 35 Uuuuh Este Es 57 Está muy bueno Me gustan Los efectos Que tiene Este juego Miren Esto ya no Está lloviendo Pero Si escuchan La lluvia Atrás No sé Si mi voz Se escucha Demasiado Fuerte La verdad A lo mejor Se escucha Demasiado Fuerte Pero No sé Creo que Le subí un poco Los efectos Y el sonido Para que Ustedes Pudieran Apreciar Entonces Vamos a ver Que tal Entonces Ya prácticamente He revisado Todo este lado Y ya estamos A punto De terminar Este El episodio También Entonces Acá Ha pasado Algo Rarito Lo voy a guardar Porque Por algo Están grabando No por Por cierto Lo más lejos Que vamos Más cuerpos Encontramos Más cuerpos Y no lo quiero Así que eso Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado El capitulo Tanto como yo Suscríbanse a mi canal Acá arriba Dejenme like Si en mi video Y comentarios Bajo él Y nos vemos en un próximo episodio De ShidenDine Thank you Gracias.